Punto por punto 3 de la tarde Allá en un centro de reunión Que está ubicado en la avenida Domingo 10 Esquina con Cuauhtémoc Se llama La Estancia Pero estamos invitando cordialmente Que acudan a este segundo informe De actividades legislativas En el cual pues habremos de rendir Como lo mandata la norma Pues las actividades que hemos desarrollado Dentro de la función legislativa Bueno de eso vamos a hablar un poco más Vamos a profundizar un poco más Pero quiero aprovechar que Carlos de la Rosa usted lo conoce Fue presidente de la Barra de Abogados Es un hombre jurista brillante Quiero preguntarte tu opinión Carlos Sobre el debate que se dio esta semana En la Cámara de Diputados Se llegó a pensar Se llegó a plantear El desafuero de dos diputados De el diputado Miranda Alfonso Miranda Gallegos Y también bueno Se está planteando la situación De Manuel Martínez Garrigós Por petición de desafuero De la Fiscalía de Justicia Sin embargo tú eras de los diputados Que decían no es por proteger Sino que las cosas se tienen que hacer Apegadas a la ley Es correcto Mira finalmente en la casa Donde se hace la ley No nos podemos dar el lujo Ni permitirnos el hecho De que podamos violar la ley En función de que haya por ahí Alguna cuestión de orden político Cuando eso sabemos Que si obedece un orden político Pero finalmente Debemos de apegarlo Al marco jurídico En mi opinión personal Lo que te puedo decir Es que Hay por ahí Alguna confusión En relación a la competencia O no primero Porque así lo mandató En su momento La Junta Política Y así se respondió A la Fiscalía Que no estábamos Legalmente Facultados Para decretar nosotros El desafuero Y esto es así Porque nuestra Constitución Fue reformada En el año 2013 Por esta misma legislatura En la cual tuvimos Por ahí a lo mejor Un lapsus Pero finalmente así queda En el que se establece Que para proceder Penalmente Contra funcionarios De alto nivel Y en este caso Diputados Para iniciar los juicios De procedencia Se mandata únicamente Que habrá Necesidad De instalar Este procedimiento En relación A la Comisión De ilícitos Del orden federal No del orden Del foro común Y así queda O sea Esto significa En otras palabras Que para efectos De la Comisión De ilícitos De carácter penal Del foro común Los diputados El gobernador Magistrados Y demás funcionarios En el Estado Para nuestra Constitución No existe el fuero No está mandatado Pero ¿Qué pasa? Cuando damos esta respuesta A la Fiscalía Y la Fiscalía acude Al órgano jurisdiccional El juzgador Nos responde Y nos dice Sí, pero el 110 Constitucional Establece claramente Que se tiene Fuero constitucional Y por supremacía Ustedes tienen que iniciar El procedimiento De desafuero O en su momento De juicio de procedencia Entonces Sí estamos obligados En su oportunidad En función de lo que Determina ya Una autoridad federal Interpretando Porque esto fue a través De un amparo Interpretando esta resolución Y la segunda parte Y la segunda parte es Ok, vamos a entrar Al análisis De la procedencia O no Del desafuero O del inicio Del juicio de procedencia Para poder En su momento Sujetar a algún diputado O un procedimiento penal Pero para esto Necesitamos Y tenemos también Como Congreso La obligación y responsabilidad De analizar Todos y cada uno De los elementos Por los cuales El fiscal nos solicita Iniciar este procedimiento Y a qué me refiero Que no podemos En su momento Por cualquier tipo De procedimiento Determinar Que hay Al lugar o no Al juicio de procedencia Cuando los requisitos De procedibilidad No marcan En un delito Que tenga que ser De esa manera Entonces Lo que queremos es Que jurídicamente Realmente exista Un delito grave Justificado No justificado Que presuntamente Este acreditado Para efectos De que el juez Pueda vincular Porque qué sucedería Si estamos ante un delito Menor en el cual Pues con la mayor Tranquilidad Es vinculado a proceso Y en su momento Alcanza la fianza Pues regresa simplemente A ocupar la curul Y nos veríamos Desafortunadamente Exhibidos Y mal parados Cuando no es Es un delito Que no por llamarlo De otra manera Pero pudiéramos Para que la gente Lo entienda Podemos dejarlo pasar Y una vez concluida La administración Que se le juzgue Desde la Cámara De Diputados Carlos de la Rosa Se ha involucrado Con el tema Que por su propia formación Es el que le incumbe El tema de la justicia El tema de la seguridad Hace unos días Hiciste declaraciones Muy fuertes Sobre el hecho De que Pues Este C5 Este centro de videovigilancia Que está construyéndose Y a punto de inaugurarse En Emiliano Zapata No va a funcionar Si no tiene las cámaras De video suficiente Los propios ciudadanos Te buscan Para que se clausuren Cantinas Que se instalan cerca De su vivienda En fin Es un trabajo Todos los días Por todos los frentes Si digo Afortunadamente Tuvimos la oportunidad Hace algunos años Antes del 2000 De participar Fui director general De centro estatal De información Sobre seguridad pública Lo que en aquel entonces Se formaba como C4 Y lo que voy lamentando Es que como lo comentábamos En algunos programas contigo Es que este tipo De actuación De las administraciones Vienen siendo de moda Vienen siendo de ocurrencia Vienen dándole Entrada y salida A programas y proyectos Que de una u otra manera Son el reclamo social Desde hace muchos años En este caso La seguridad Cuando fui director Del centro estatal Nosotros subimos Una torre de telecomunicaciones Allá en Tres Cruces Con el ejército Para enlazar A todas las zonas De la región Centro de Morelos Y que pudiéramos A través de eso Estar comunicados Lo que hoy decíamos Y tener mapas Criminógenos Que pudieran ayudar Al embate de la delincuencia En ese entonces Ya teníamos Radios Matra Que eran la última En tecnología En la comparecencia Del señor Capela Dicían que estaban Teniendo carencias De radios Que no había comunicación Entre sus policías De las 2.500 cámaras Que iban a colocar Nada más 400 Que probablemente En el 2016 Estuviera ya concluido Todo el tema Entonces eso No son declaraciones fuertes Son simplemente realidades Cuando una estructura De gobierno Se compromete A abatir Uno de los principales temas Que hoy reclama la sociedad Y que lo vemos Ya entrampado Inclusive Al gobierno federal En ese sentido De la seguridad Yo no puedo entender Cómo no es prioritario Y urgente El invertir La mayor cantidad De dinero posible En este tipo De implementos Con 300 400 videocámaras Será imposible Vigilar correctamente Y por lo mismo No sabríamos Si tendríamos Los resultados Que queremos En materia de seguridad Operar un C5 Con 400 cámaras Es un proyecto El cual va a abarcar Según esto A todo el estado De Morelos Son 33 municipios 400 cámaras Pues los vas a poner En la entrada y salida De carreteras Y a lo mejor Una en el centro Es inconcebible Que mejor La iniciativa privada Como lo comentaban Hace unos días Permitan que se conecten Sus cámaras Al C5 Para poder tener Cerrado el cerco De seguridad O por lo menos De videovigilancia Y son más las cámaras Que ha instalado La iniciativa privada Que las que va a instalar Del gobierno Entonces yo ya Haría el llamado De atención Pues a que de una otra Manera en este presupuesto El presupuesto Que se tenga contemplado Se utilice De veras directa Prioritariamente En este tipo De insumos Que se requieren Y son importantísimos Declarado por el propio Ejecutivo Declarado en su momento Por el secretario De gobierno Saliente Por el entrante Si es tanta La preocupación La necesidad De la urgencia Pues hay que demostrarlo Realmente con hechos Y no nada más En el discurso Pues el diputado Carlos de la Rosa Se presenta el viernes Ya lo escuchó usted En la tarde Aquí en la estancia En domingo 10 Si usted le interesa Ir a escuchar Lo que va a informar Está abierto No solamente A los habitantes Del segundo distrito Tengo entendido Que van incluso Líderes empresariales Sociales Sindicales De todo Cornavaca Estamos invitados Estamos invitados A todo el mundo Para que de otra manera Tengan conocimiento De lo poco o mucho Que hemos hecho Que sea la ciudadanía Realmente la que juzgue Si nuestro trabajo Ha correspondido En algo O en mucho A los reclamos sociales Al apoyo Que nos dieron Para llegar A esta representación Como ciudadano A mí me gustaría Tener el pulso De la sociedad Y saber Si vamos bien Vamos mal ¿Y qué más podemos hacer? Bueno Te voy a pedir Que nos recuerdes La hora El lugar Ya lo dijimos Allí en la estancia En domingo 10 La hora El próximo viernes Y bueno No se va a acarrear A los ciudadanos No se van a retar camiones Para que vayan Quien vaya Pues va a ir A escuchar a su diputado ¿Por qué no? A hacerle alguna sugerencia Seguramente Tienen que cambiar Las formas de ser político Desde luego Reclamos Son bienvenidos Cualquier observación crítica Totalmente abiertos a ello Va a ser una comida Voy a tratar De poder Pues invitar por ahí Algún refrigerio A la gente que nos haga A favor de acompañar Muy típico Va a haber molito Arroz y frijoles Para los que lleguen a tiempo Si llegan más tarde Pues nos van a disculpar Este Como no tenemos un Pues una estrategia Debidamente planteada Para darle comer A todo el mundo que llegue Como se acostumbra En nuestras Se hace usos y costumbres En nuestros pueblos Que a donde vayas En Ocotopega Guatepec Te postulan Tú entras Te dan de comer Y a los que lleguen Pero aquí Los invito cordialmente A partir de las 3 de la tarde Estaremos empezando A rendir nuestro informe Y pues con gusto Esperamos a quien Nos quiera acompañar El próximo viernes A partir de las 3 entonces Muchas gracias Carlos ¿Algún mensaje final? Andrés No, pues agradezco Agradezco punto por punto Que nos permitan Llegar a este gentil público Y pues Esperemos que como sociedad Nos comprometamos A seguir actuando De la mejor manera Y que como gobierno Podramos corresponder A esos reclamos sociales Que hoy por hoy Pues no hemos sabido Aquí la tarde Y responder En la justa medida Vámonos a mensaje Regresamos para terminar El programa de este domingo Esto es Esto es Punto por punto Periodismo plural y oportuno Regresamos